Vicky, Vicky, ¿estás ahí? Bienvenidos al Vicky número 29. Estamos aquí. Vicky. Y Oliver. Vamos a empezar con las noticias de cine. Sí, bueno, pues es una noticia de la televisión. Como saben que les gusta mucho la serie de The Big One Theory. Ahora ellos van a... Ellos abrieron una convocatoria para dar becas a alumnos de la Universidad de California para, pues, ayudarlos a alumnos de bajo recursos de esta universidad a que puedan estudiar unas materias que sean de ciencias. Por ejemplo, pueden ser matemáticas, ingenierías y todo. Y sea en el futuro Sheldon Kuhn. ¿Puedes conocer a Jim Parson solo? No sé. Yo tengo la beca y le digan, bafilón. Ellos te van a firmar unos cheques. Eso estaría muy chingoso. No, dicen ahora que cuando va a salir la nueva temporada en otoño, que ahí van a nombrar a los alumnos que fueron seleccionados. Eso va a estar muy chingoso. Sí, o sea, junto con la nueva temporada y van a decir a quienes fueron. Y pues, qué padre, ¿no? ¡Felicidades por ser el techo! Sí, van a salir ahí. Espero verlos en su capítulo especial. Mira, hijo, ven. Me compré esa temporada de Big Bang, tío, para que no se quede salir en la televisión. Sí, sí, sí. Qué bonito. Y continuando con las noticias de cine, si ustedes recuerdan, hace, ¿qué te gusta? Dos meses. Hablamos de Tomorrowland. Una película a la que yo le auguraba buenas cosas porque salía ahí. Nada más que me leí. Pero tú no eres toda la gente, Oliver. Sí, ¿sabes qué? Lamentablemente, estaba equivocado. Y debido al rotundo fracaso de Tomorrowland en cines, resulta que Disney acaba de mandar a la lata a Tron 3. Así que si ustedes tenían alguna esperanza de ver esa película, salgo Salarno, que es amante de esas películas. Esa es la film. Ajá. Entonces, si tenían la esperanza de ver alguna de esas películas otra vez, pues, váyanse olvidando de ellos. Nada más nos queda en ese lugar. Nada más. No, todo. Pero tal vez es eventualmente comprendición. Hay rumores de eso. ¡Wow! Imagínate, Capitán América contra ¿quién chingados es de ese? ¡Ratman! ¡Ratman! ¡Ratman es así un vato con unos cuernitos! No estoy muy seguro. Tenga escudo a la mujer maravillosa. Ya, 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 ya va a salir Mickey Mouse ahí de ¡Ajá! A lo mejor en Kingdom Hearts. Y continuando con otras noticias de cine, también Fox acaba de anunciar que van a intentarlo de nueva cuenta con una antigua película que salió hace como 15 años, más aparente. ¡Ay, güey! Ya soy viejo. Pero es justo chida. Entonces, en realidad, no importa que le pregunte qué le parece la película. A mí se hace descente esa película. A mí también. No se ha visto tan mala. De hecho, en esa ocasión, platicándolo aquí con el Rojo, fuimos a verlo como unos siete compañeros de la escudaria. Y tienen amigos y amigas. Y hasta la película se les hizo tan aburrida que andaban dando vueltas ahí en el cine. La señora Ford aplaudiendo. Tanto vueltas. Y todo era muy surreal, pero a mí me gustó mucho la experiencia, ¿verdad? Y bueno, que la sala estaba muy grande. Y era como, tú a veces, o sea, así, al agua allá. No, ¿sabes qué? Sí tuvimos bronca con los acomodadores. Entraban así, ¿qué están haciendo, güey? No. ¿Acomodándolas, acomodándolas? Entonces, aparentemente Fox va a decidirse por lanzar una nueva entrega de esta película. Dudo mucho que vaya a ser a continuación porque probablemente Sean Connery ya esté muerto o algo. Nadie ha sabido nada de él desde ese entonces. Entonces, creo que la película va a empezar filmación a partir del próximo año. Todavía no hay cast, no hay director, no hay nada más. ¿Para qué vas a pichas noticias? ¿Para qué vayas enterándote? Y empieza el hype como que tu humor rola. Más, más inauguraciones. Venga, venga, rojo. Ay, cabrón. Este, pues ya entrando como Wolverine. Bueno. ¿Qué intento de Wolverine? Región 4. Región 4. Tú estás más chingón que acá que el Pemex Wolverine. Ese va. Sí, yo sí votaba por ti para presidente. Ah, bueno, gracias a ti. Este, pues nada más venía a decirles la noticia de que nuestro amigo Ryan Reynolds, ¿Se acuerdan de Ryan? Ah, sí, estuvo conmigo en la primaria. ¿Sí? ¿Te acuerdas yo? Sí. ¿No le dejaste de hablar cuando hizo... Sí. ¿Cómo le dejaste de hablar a mi novia? Ah, no, sí, ese fue otro. Cuando hizo White Volume. ¿Cuándo hizo qué? White Volume. Ah, sí, no, se fue ahora a White Volume. Saludos. Pues resulta que él quiere ver a Hugh Jackman, Wolverine, en su película. De Deadpool. Y nomás así por sus huevos. Sí. Es un capricho que tiene. Yo digo que fantasea con él. No está tan difícil teniendo en cuenta que pues los dos reticen a Fox y está buscando unir ahí todos unidos. No, guau, que la otra vez Hugh Jackman en películas de Fox, ¿por qué no lo pueden dejar a la de uno? Pues ya dijo el güey, ya dijo el güey que ya se va a retirar, ahora para el 2030. Qué bueno. Ahora que ahora sí se muera del cáncer. Pero continuando con noticias de Wolverine y Hugh Jackman, que no está muerto, pero sí es de gente muerta. Resulta que un tipo llamado Jed Allen en Inglaterra, me parece, cerca de Oxford, sí, Inglaterra, mató a su familia porque aparentemente el güey estaba obsesionado con Wolverine. Entonces se vestía así como él, como el de Pemex, como acá el rojo. Se tomaba fotos con cuchillos y tenedores en la mano. Se compró una camisa, una chamarra de cuero y una moto. O sea, todo el vato era así. Entonces, no estoy muy seguro, pero apunta a que sí. Tenía 21 años el sujeto y decidió que iba a matar a su mamá, a su hermana de 6 años y al novio de su mamá. No estoy muy seguro cómo ha estado todo el asunto porque ni siquiera las autoridades están seguras de qué pasó, salvo el hecho de que los vecinos reportan que había tenido problemas de dinero, se la pasaba discutiendo con su familia y a sus amigos ya les había dicho que ya estaba hasta el gorro de ellos. Entonces, si ustedes tienen algún amigo que esté acá obsesionado con los cómics o que se parezca a Wolverine, pues tengan cuidado con ellos. Me lo imaginé. ¿Por qué no deberías ser peligroso? No, tú eres Mystique. No, tú eres Mystique. Exactamente. Un día podía llegar a cuchillarlos a su trabajo. Y luego se suicidó. No estoy muy seguro si se suicidó. Solamente... Un brazo de la mano. ¿Cómo crees? No, pero es que sí lo encontraron muerto al vato. Sí, es que lo encontraron muerto. Como a los 3 o 4 días, cerca de un bosque chileide por la casa. Tirado en un arroyo desnudo. Fueron los Zs. Desnudo. Con el ano bastante dilatado. Entonces, no sabemos. No sabemos si fue dientes de sangre. En la vida real, eso no funciona, chavos. The Blue Brothers Presents. Van a crecer un videojuego. No, porque ahora es verde. Por fin puedo usar mi playera. Ya me voy a empezar a tener. Yo puedo utilizar mi playera genérica. Bien. Me gusta la idea solo para esta noticia. Dígame. Vamos a hablar de Resident Evil 0. Me van a decir, chásico de GameTube. Está bien chido. De hecho, es un único juego de Resident Evil que Nintendo decía ¡Tenemos algo exclusivo! Pues, chinguen a su madre. Ya no. Es el Metal Gear Remastered. Ah, bueno. Pero ya no. Hay un Metal Gear para Nintendo. Sí. Sí, el GameCube. El 1. Con Snakes. Está bien chido. Este juego era lo que decían. Es que, acuérdense que Nintendo dijo ¡Ah, vamos a tener Resident Evil 1 Remake! Es exclusivo. Luego, Resident Evil 4 Remake. Digo, no. El original. 4. Y es exclusivo de GameCube. Y luego el 0. ¡Ah, qué chingón! Y el 0 estaba interesante. No era tan bueno, pero estaba interesante. Y de repente, ¡Wow! PlayStation y Xbox reciben el Remastered de Resident Evil 0. Porque tuvo mucho éxito el 1. Y aparte, Capcom declaró que ya como tuvo mucho éxito el 1. Y parece que el 0 pinta para lo mismo. Que van a hacer remaster de todo. Ojalá llegue del 2, del 3, del 4. Ojalá llegue del 2, del 3. El 4 otra vez, ya no, no. El 4 y ya, en 4. Pero en 1, no. No, no. Pero, pero sí está bien que lleguen el 2 y el 3, ¿no? Estaría interesante. Sí, porque el 3 estaría chingido. No los han tocado. Pero vamos a ver. Va a ser exactamente igual que el Leging Cue. Nada más en 1080p y 64 por segundo. Se va a ver más fácil. Y online para que vean que te lo acabas en 5 minutos. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, pues seguimos ahora con una promoción. No sé si ustedes conocen el Humble Bundle. Algunos de ustedes. ¡Humble Bundle! ¡No, pero me acabo de enterar! Está bien chido. Es una magra de caridad donde tú donas desde un dólar hasta lo que quieras. Y depende de cuántos dones, desbloqueas ciertos juegos. Generalmente era solo con Steam. O sea, pagabas, no sé, 2 dólares y te regalaban 3 juegos de Steam. Bueno, no te los regalaban, los compraban. Los comprabas. Aunque eran, costaban mucho más. Una vez que creo que pagabas un dólar y te daban 13 juegos. Sí, se salía peso el juego. De repente así unas super chidas ofertas. Y era para ayuda a gente jodida, ¿no? No, de hecho la... ¡Así como nosotros! ¡Mándenos dinero porque hace mucho que no decimos eso! Tú decides qué porcentaje le das al desarrollar el juego y el otro porcentaje a calidad. Y ya, pues es un sistema que está chido. Para los que tienen PC se compran un chingo de juegos así. El pedo es que tú no eliges los juegos, los elige... Pues el... ¡El Humber Bumble! Y Nintendo se unió a esto y ahora tienen como 10 juegos, creo. Bueno, si das 10 dólares te puedes llevar como 10 juegos. Y de hecho este próximo martes van a anunciar otros más. Tú ya donaste y se pueden desbloquear también esos. Y son juegos indie. Son juegos indie, pero el cine más interesante es... Guacamelee. Guacamelee. Super, super, super... Que ya están todas las consolas gratis y tienes Plus. Ya lo regalaron dos veces o así. Y lo compré a dos dólares. Pero se acompañaba a todos los demás indie. Están chidos. Steam World. Está chido. Le conviene a la gente que no ha tenido Plus durante los últimos meses. O que solo tienen la consola de Nintendo. Porque la mayoría de esos juegos... Pues por eso los que ponen en Plus. ¿Qué onda? Porque la mayoría de esos juegos los han regalado en los últimos meses. Entonces deberían de aprovechar. Y bueno, a ver, hablando de Plus, vamos a ver los que hay este mes de Bossing. Y de esos, que están bien culeros a los todos. Bien culeros. ¡Qué raro! Vamos a ir. Bueno, lo más importante de Plus es que dieron Metal Gear Solid Dragon Studios, que es muy bueno para PlayStation 4. Y vale mucho la pena que lo chequen. Y de PlayStation 4, dieron otro que se llama Shogun. Skulls of the Shogun, que es como de estrategia en tiempo real. Pues a mí no me gustan los juegos. Está interesante para... A mí sí. A ver, ¿qué tal está? ¡De carajo! PlayStation 3, ¿cuál es? ¿Calo Juárez? ¿Calo Juárez, que está muy bueno? ¿Está divertido? No sale Danny Trejo. No. Suena como el tipo de juego donde debería de salir Danny Trejo. Pero está interesante. Y van a ver también Super Exploding. ¡Zuu! Y Cloudberry Kingdom para PlayStation 3. ¿Es uno para hacer gameplays? Sí, está bien interesante. Y también está Futirudium Ep Deluxe. Ah, ese está buenísimo. Son juegos indies todos, casi todos. Lo que sí dieron chido, pues es Metal Gear y Carlos Juárez. Pero muchos ya tenían Metal Gear, ¿no? Porque estaba muy barato. Sí, estaba muy barato. Yo no. Y para One, los dieron lo mejor. Como saben que era tan bueno, lo dieron dos veces. Entre esto es la tercera vez. La tercera vez que ganaron 3 por 1, men. Tercera vez, Pool Nation vuelve a repetir. Un juego de billar, lo que todos quieren. Un juego de billar con un control de Xbox. Por si no tienes suficientes amigos para jugar en la calle, puedes jugar ahí y encontrar las máquinas. Tiene una racha ganadora. Si no te gusta el olor a cigarro y las mujeres de robos. Y las cervezas y... Las mujeres de robos así. ¿A qué billar más? ¿A qué billar más? Sí, unos teatros, unos teatros salados colgando. Bueno, y aparte de ese, tiene otro que se llama Massive Chalice. Y yo también dije, ah, ¿qué es esa mamá? Ah, pero al parecer está bueno porque es un estreno y es de Double Fine y eso estudia sin cosas chidas, pero pues ni idea de qué sea. ¿Qué ha hecho, Alex? Cuéntanos. Este güey es solo dos juegos de Tim Schafer. No tengo idea. Psychonauts, Green Fandango. Ese sí lo conocí. ¿Qué otro juego ha hecho Tim Schafer? Brutal Legend. Es un desarrollador como de culto. Y en Xbox 360 dieron TIFF que ya dieron el mes pasado, creo, o el mes pasado en Plus. ¿Y cuál es el otro? TIFF. Pues no sé, yo como lo tengo en la Wall, porque me vale la mano. Ay, no me acuerdo cuál es el juego. Pero bueno, hablando de Xbox, por ahí sale el rumor, ya saben que ya habían cancelado PT, que la chingada, que tristeza, que mis huevos son azules, como mi playera. Bueno, resulta que, dicen el rumor que Xbox y Microsoft están en pláticas de, al parecer, PT o Silent Hills estaba al 80% de desarrollo. O sea, ya estaba casi... ¿Alguien cree eso a esos vatos? Sí. Sí. O sea, eso güey, con tal de aventar dinero y... Dinero es dinero, dinero es dinero, dinero es dinero. Entonces dice por ahí el rumor de que Microsoft está comprando la licencia de Silent Hills. Eso sería un enorme papel. Que lo terminaría otra persona, que no lo terminaría, obviamente, ni Hideo Kojima, ni... No, que firmen a Kojima también. Ni a este, ni Guillermo del Toro, que ya está en el juego casi acabado, pero que alguien más lo terminaría de dirigir, porque no está terminada. Y, pues a ver, si Microsoft se lo avienta, sería algún vaso del E3. Va a ser el juego, si eso ocurre, va a ser el juego que va a hacer que Microsoft aumente de venta. Pero yo creo que no va a ser en el E3, sino porque ves que Microsoft se está guardando, dice que va a tener igual de cosas en el E3 que en el Gamescom. Y Sony ni siquiera va a ir a Gamescom. Pues a ver. Y se supone, lo que me hace pensar eso es que Gamecom es después de que sale Metal Gear. También acuérdate que el E3 es lo más popular. O sea, si lo lanzas ahí, la gente va a empezar a chorrear. Pero si no lo pueden lanzar, porque todavía Kojima tiene un contrato con Konami y si consiguen a Kojima, pueden esperarse a esta Gamecom. No creo. ¡Todo tiene sentido! No creo en el Japón, no creo que tengas razón. Bueno, yo sé todos los videojuegos, recuerden, ya vine en el E3, va a haber programa especial, ¿sale? Entonces, ya saben, suscríbanse y comenten. Socra les va a estar dando actualización, Chavi. Y bueno, vámonos a la nota kawaii. ¡Bienvenidos a la nota kawaii! Este, pues con la noticia de que... ¿Ustedes se acuerdan de Beyblade? ¡Sí! ¡Era como jugar al trompo! Sí, ya sé. Pero si le esforzaste más... Sí, pero no te lo podías subir a la uña. Y aventarlo y que te quedara la uña. Y llevarlo de perrito. Y luego salían demonios de adentro. Ah, no, no. No, no, no. Los pies trompitos ahí. ¿El mod? ¿Cuánto lo sé? Ah, pues resulta que van a hacer una película. ¿Una película? Sí. La evalcción de trompos. ¿Va a estar situado en México? No, no. Estaría bien bueno así de... ¡Beyblade México! El origen de los Beyblades. ¡Viene en México! Antiguos, antiguos dioses mayas. ¡Bien chingón, güey! ¡Está bien chingón! ¿Alguien debería de así? Sí, no mames. Ya me voy a estar en el guión. Contratenlos, por favor. Bueno, pues solo se dijo... Bueno, yo lo que escuché en el robot fue que van a salir nuevos juguetes en el 2017. Me imagino que a la par va a salir la película. Pues estaría bien. ¡A ver qué! Que si saquen los juguetes y no saquen la película, Dios para... ¿Y será como la de Yu-Gi-Oh! Yo creo que te voy a dar una hincha carta pelorra que luego te la... Sí, me he entrado. En las secundarias. Sale muy caro, güey. ¡Me he entrado, baby! 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 La otra nota que hago ahí... ¡El anime está muerto! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, no? Bueno, dijo el... El director... Bueno, el escritor... El... Creador. El creador de... De... Evangelion. Evangelion. Alguano, ¿no? No sé lo que te guste de ahí. Se va a morir pronto, que porque el pico más alto que tuvo el anime fue hace algunos años, y que todo lo que sube, tiene que bajar. ¡Bua! Es con el paten, ¿no? Y pues, si, la neta, el anime... Yo creo que no he visto un anime de la calidad de Death Note. Sí. Desde hace mucho. No, sí. Igual ya hace mucho que no veo nada, ¿verdad? Pero... Sí. Hay cosas interesantes, pero ya casi todo es famboyismo, y es este... ¡Ay, kawaii, kawaii, kawaii! Y por eso les hacemos mulas pendejos. Sí. Por su culpa. Dice también que cuando caiga todo, va a resurgir de sus cenizas algo diferente al anime. Oye, y acá con Tai Senceya, ¿como un ave fénix? Sí, sí. Algo así. Pero es un pegaso, güey. No, pero está ahí... Ah, bueno. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero... Pues sí, yo he visto la de carencia, y yo creo que sí, tiene algo de razón sus palabras, pero también es un pendejo chido. Vicky, ¿qué piensas de que en el FIFA 16 van a salir las elecciones de mujeres? Ay, va a ser un juego de fútbol, ay, ¿so qué me importa? Esto fue todo en el Geek & Update número 29. ¡Saludos a Edwin Navarro, que siempre nos ve! ¿Sabe quién será ese güey? Es el griego que nos ve. Y a Luis Esparza, que creo que no lo habíamos sacado. ¿Es algo de Lupe? Sí. Muy bien. Saludos a Bronco. Saludos a Enrique Robalcaba Salazar. Esteban Orozco Pérez, espero que ese no sea tu apellido. Es que es Orozco Pérez, pero lo puso junto, güey. Es que no le caben. Pues qué mamón, eh. Yo pensé que era Orozco Pérez. Enrique Robalcaba Salazar. Y... Este Esparza, el primo de Lupe. Y a nuestro público. Y yo le mando saludos a Cristina. ¡Ah, sí, a Cristina! Ok. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse y comenten en la diferencia. Vicky, Vicky, ¿estás aquí? ¿Qué estás haciendo, güey?